El proyecto Casa Pacha 2017-2025 y la campaña Desde la Casa Pacha presentan Expresar y hacer una remembranza o una historia, una narración, si cabe el término, de toda la lucha de un conglomerado, la población de la Ferroviaria Alta. Precisamente en una época en donde tenemos una serie de frustraciones, porque a través del tiempo esas pautas de la ferroviaria convirtieron a los barrios de Quip en que salgan a la protesta cuando no son satisfechas sus intereses. En la década del 40 estaba en su apogeo, empresa de ferrocarriles del Estado. También se encontraba en su apogeo textil, que con la obra, mano de obra de la gente del sur, establece las fábricas internacional y la industrial. La Ferroviaria Alta fue parcelada, dividida por hectáreas, empleados de la empresa de ferrocarriles. Comienzan a parcelar en lotes de mil metros, de 500 metros. Al surgir el primer barrio clandestino de Quito, obviamente parcelaron sin inclusive tener una calle que les habilite. Había que, imagínense, la única calle considerada para toda la Ferroviaria Alta fue la calle Nariz del Diablo. Y muchas veces tenían los moradores que recorrer la nariz del diablo para darse la vuelta por la batea e ingresar a sus propiedades. Surge entonces la necesidad de organización. En 1952, el primer comité barrial de la Ferroviaria Alta, denominado Unión y Progreso Presidido, una obra fundamental que hizo con el respaldo del Comité de la Ferroviaria Baja. La ferroviaria tenía sus limitaciones en lo que respecta al territorio. Una importancia de estas quebradas debo manifestar que en los costados surgieron o tenían unas vertientes y la población de la década del 50, nosotros nos proveíamos del líquido elemento de estas vertientes, particularmente de la vertiente de la quebradita Calzado Centro. Bueno, del problema del agua, fue escaseando en las vertientes y a partir de, a mediados de la década del 50, tuvimos que construir los denominados cubos de 15, 20 metros de profundidad y de ahí, con poleas, teníamos que sacar al líquido elemento. Logramos del ilustre municipio de Quito, a través del concejal, vicepresidente del consejo, doctor José María Urbina, que nos provean el agua por tanqueros. Entonces, así es como sigue la vida en la ferroviaria, en lo que respecta a conquistas, es el 30 de septiembre de 1960, fecha en la que se inaugura el alumbrado público. Nos habíamos organizado y la juventud se había organizado en un barrio en donde no tenía un centímetro para espacio verde. Década del 50, ya la organización y la juventud, como respaldo al comité, porque en 1957 el comité se reestructura, el Comité Unión y Progreso, presidido en esta oportunidad por el sargento Carlos Romero, vicepresidente Euclides Sánchez, que después fue presidente de la Unión y Progreso. Entonces, ahí en esa época tenemos que la juventud ya se organiza. Y justamente en esta foto vemos que la juventud nos reuníamos en aquel entonces. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!